Blanca Isabel fue su nombre, Evo Arunda fue su apellido Desde el rancho Los Mendoza, municipio Satevo Del estado de Chihuahua Donde la joven nació Año del 89 El mérito 2 de mayo Fecha en que Blanca Isabel A este mundo había llegado Y en octubre 26 Desde el 99 pasado Ella se fue de este mundo Yo se la llevó a su lado Tremenda la enfermedad Que a Blanquita detectaron Cuando le dan la noticia A sus padres y hermanos Aunque el golpe fue muy duro De Dios nunca renegaron Enfrentar la situación Y Blanca les dijo así No quiero que por mí sufra Pues he sido muy feliz Y ahí le mandamos un saludo con mucho cariño A toda la familia de Blanca La familia de Blanca Isabel Era una joven alegre De carácter muy formal Tenía muchas amistades Y a todas sabía tratar Sus hermanos muy queridos Nunca la van a olvidar Blanca Isabel era una joven Blanca Isabel era joven El mentores la adoró Tres años Tres años Tenían de novios Todo el tiempo la apoyó Hoy aunque Blanca se ha ido Flores le lleva al panteón Al cielo faltaba un ángel Por eso se la llevó Hoy el cielo está de fiesta En la tierra un gran dolor Blanca Isabel fue su nombre Su destino se cumplió Subtitulado por Jor Gadiel Subtitulado por Jorz佛